con mucha algarabía se celebró el día la bandera. Varias instituciones educativas de carácter pública como privada desarrollaron estas actividades en imágenes una de las instituciones educativas del cantón donde se desarrolló este acto de manera solemne se dio incluso el juramento de los chicos en lo que fue precisamente una de las instituciones educativas de carácter privado. Uno a uno fueron pasando con la finalidad de con reverencia ofrecer este tributo de honor al tricolor pato ecuatoriano y bajo el lema de sí juro. Bien. Y el aplauso del público. Adicionalmente a ellos se realizó la cobijada precisamente a los estudiantes que por lo general son los que están ya a punto de graduarse en calidad de bachilleres. Ellos recibieron la cobijada de la bandera y en el acto final pues ya la salida complementaria. En forma paralela en cambio el gobierno municipal desarrolló también un acto especial en las instalaciones en el parque central de Santo Domingo. Allí se desarrolló y la encargada de hacer alusión a esta fecha fue la concejala Ana Caicedo. Tricolor patrio, orgullo de los ecuatorianos, que flamea siempre en el punto más alto. Se cumple en ciento sesenta y tres años que el Ecuador adoptó los colores amarillo, azul y rojo, como gallardete identitario de un pueblo que dijo basta a las sumisiones de los obreros, de los indígenas, de los negros y de las negras, de los maestros y de todos los que hasta ahora nos sentimos orgullosos y orgullosas de episodios que a lo largo de nuestra historia han marcado precedentes de valentía y de reverencia. Hoy, después de que la bandera flamió en las manos de Eloy Alfaro y de sus montoneros, junto a Vargas Torres y hasta la guerra del Concha, luego de que Joaquín Gallegos Laras nos contara acerca de las cruces sobre el agua, después de que los mejores ecuatorianos de la historia, como Mamatransito Amaguaña, como Monseñor Leonidas Proaño, Osvaldo Guayasamín, la hayan venerado dando todo por los más pobres, sin esperar nada. Los vemos, la vemos ondeando como promesas de días mejores. Cada vez que miremos la bandera, recordemos que tenemos la tarea de decidir el futuro del Ecuador. Tenemos la responsabilidad de marcar el camino, nuestra patria va a resurgir y tendremos mejores oportunidades. Así en forma solemne se desarrolló con la presencia de varios invitados especiales y también de las autoridades. Usted tuvo la oportunidad, segundo sombrado, de dialogar con uno de los rectores de las instituciones educativas participantes, una de ellas, la unidad educativa iberoamericana. Correcto, así es, gracias a toda la oportunidad y de permitirnos hacer imágenes y un poco graficar lo que se dio el día de ayer. De manera general, tomemos en cuenta lo que se refiere a la región costa, ¿No? Que se lleva a cabo esta actividad, el juramento de la bandera, considerando la fecha como tal, día de la bandera, detalles que son importantes para informar a la opinión pública. Vamos a escuchar entonces al licenciado Hipólito Borja al respecto. Muchas gracias, distinguido amigo de Radio Mega Estación. El día de hoy hemos cumplido con una ceremonia especial que es el acto de proclamación de abanderados y escoltas y el juramento a la bandera que acaban de prestar nuestros estudiantes de los terceros años de bacherato, tanto de las especialidades de informática como ciencias generales. Un acto muy especial hoy día justamente cuando estamos celebrando el día nacional de la bandera y en el cual nuestros estudiantes al decir si juro han prometido ante todos los presentes ser después de que se gradúen excelentes ciudadanos, ciudadanos honrados, correctos, emprendedores, dinámicos, sí, positivos para nuestra patria, si ciudadanos y ciudadanas que el país, que su ciudad y que sus hogares estén completamente orgullosos de de tenerlos. Impulsar y más que todo no considerar lo importante de estas fechas, tomando en cuenta ahora la necesidad que existe de la participación más activa de los jóvenes en este campo, ¿No? La educación y sobre todo valores que es principalmente. Claro, mire, yo siempre suelo decir a mis estudiantes, nuestro país está inundado por gente mala, por gente corrupta en todos los niveles, ¿Sí? En niveles bajos, medianos, altos, inclusive en estamentos gubernamentales, hay mucha corrupción. Entonces, es obligación de nuestros jóvenes cambiar esa historia, ¿Sí? Y que estos jóvenes de ahora, que mañana serán gobernantes, sean los que gobiernen con principios, con valores, sobre todo los valores de la honradez, de la la verdad, de la libertad, ¿Sí? Que gobiernen para bienestar de los demás, y no para bienestar propio y de sus familias. Particularmente lo que hemos visto aquí es correctamente uniformados, la participación de los padres de familia, es decir, como se suele decir en el ámbito educativo, una verdadera familia institucional, ¿No? Claro, mire, procuramos nosotros sembrar en nuestros estudiantes, la disciplina, cuando vemos a los alumnos correctamente uniformados, y rindiendo su juramento ante, ante la patria, ante su bandera, obviamente, uno de los principales principios que sembramos en el alumnado es la disciplina, el amor a su patria, el amor a su hogar, el amor a las noticias de último minuto. Imágenes que dicen más que mil palabras. Porque estamos en el lugar de los hechos. Y no tenemos compromiso con nadie. La actualidad informativa de Santo Domingo de los Sáchilas y la región está en Mega Estación noventa y dos punto nueve FM, radio y televisión. Día veintiséis de septiembre, día de la bandera ecuatoriana, don Segundo Zambrano. Ahora, nos preguntaremos, y vamos a hacernos una pregunta a nosotros mismos, ¿Qué significa para usted, pues, Segundo Zambrano, este este símbolo patrio? La bandera de nuestro país, la identidad que tenemos acá en conjunto, ¿No? Tomemos en cuenta que los símbolos patrios son varios componentes de allí, pero se considera esta fecha importante para de alguna manera afianzar, ¿No? El civismo, ese patriotismo, digo así porque en realidad en la práctica permite, ¿No? Que tanto estudiantes, docentes, padres de familia se den cita en una unidad educativa, incluso las autoridades también hagan presencia para resaltar esto, en realidad es un día muy muy importante y que se debe considerar y realizar trabajo para seguir esto manteniéndolo y no se pierda en realidad. Mire, hoy vivimos momentos difíciles, una sociedad prácticamente que carece de valores, se ha perdido el civismo, el patriotismo, el ser humano, el sentido de la minga, la lucha, el trabajo, la solidaridad, esas son cuestiones que deben estar intrínsecas en el ser humano y que son parte de su formación académica. Yo recuerdo cuando era un niño, pues en escuela Ciudad de Caracas, porque yo fui a escuela de pobres, oírame bien, yo no fui pelucón, como como algunitos que fueron a colegios pagados y esas cosas, no, yo fui a escuela de pobre, pero déjeme decirle que allí si nos daban pues, cívica, moral, ética, y eso es lo que nos reviste de esta forma de ser así, tajantes, correctos, púlcoros en el manejo económico, y sobre todo a la hora de decir las cosas con la verdad. Y en ese sentido, no sé, pues si usted al menos en este medio de comunicación, en el pasar de estos años, pues ya lleva algunos años aquí, junto a mí en el servicio de noticias, ha podido revestirse de esa, de esa actitud, mi querido segundo Zambrano, ¿Cuál es su impresión? En la práctica, ¿No? Estos años que llevamos realizando trabajo periodístico, hay que tomar en cuenta que siempre, ¿No? Sobre la marcha, se va tomando en cuenta todo lo que acontece en base a eso, formándose un concepto, conocimiento de la problemática a nivel local, y claro, nuestro accionar ahí está, pues. Usted sabe. La ciudadanía evaluará el trabajo. Aquí no nos casamos con nadie, usted lo conoce. Exactamente, es a lo que vamos. El único compromiso con Dios y con el pueblo. Por supuesto. Así es, la gente sabe. El ligamiento que no mantenemos. Acá nosotros no tenemos compromiso con nadie. Las cosas como tienen que ser, lo que está bien, felicitamos, lo que está mal, cuestionamos. Aunque le caigamos mal, pues, a veces a las autoridades, pero con el dolor del alma, pues, nosotros no vivimos de ellos, pero nosotros vivimos precisamente de la sintonía del pueblo. Así que viva el tricolor patrio, viva la bandera, y orgullosos de haber nacido en este hermoso territorio, el territorio ecuatoriano. Siga escuchando Meganoticias, primer informativo regional